Asma. El asma es una enfermedad de respiratoria crónica muy frecuente entre niños y jóvenes. Se calcula que el 5% de la población adulta y el 10% de los niños y adolescentes la padecen. Esta afección se caracteriza por la inflamación y estrechamiento de las paredes internas de las vías respiratorias o bronquios, debido a diferentes estímulos como el frío, los ejercicios o ciertas sustancias que producen alergia. Sus síntomas más comunes son respiración con silbido o sibilancias, tos, especialmente por la mañana o por la noche, Presión en el pecho Dificultad para respirar Cuando los síntomas empeoran, se produce una crisis de asma que debe ser tratada de emergencia y puede durar varios días dependiendo de la gravedad del caso. Entre estas crisis suelen existir periodos asintomáticos en los que los pacientes se encuentran bien o con síntomas leves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!